Velocidad, fuerza, agilidad y resistencia. Un futbolista debe reaccionar rápidamente, dominar a los oponentes y correr rápido, todo sin fatigarse en los 90 minutos. A un ritmo rápido, los partidos se juegan en espacios cada vez más ajustados. Desde 1980 la frecuencia de movimientos de aceleración se ha duplicado y el físico de los futbolistas ha aumentado significativamente. Para un arquero es una ventaja ser alto y fuerte. En los clubes europeos la media ronda 1 metro 90, así puede cubrir el área de gol más fácilmente a la vez que intimida a sus oponentes. Los defensores suelen medir 1 metro 80, necesitan ser fuertes para ganar los balones aéreos en su propia cancha. Por su lado los volantes son los únicos jugadores que miden menos de 1 metro 80, para ellos es esencial tener una buena resistencia y recuperación. Estos jugadores son los que más corren durante el partido, más de 11 kilómetros. Los laterales necesitan tener una gran fortaleza física para poder subir y bajar por su banda, mientras que delanteros como Messi son capaces de repetir jugadas que requieren una gran condición física y correr rápido dominando el balón. De acuerdo a su físico los jugadores se dividen en dos tipos, pequeños y rápidos para dejar atrás y burlar a sus oponentes o altos y fuertes para imponerse sobre los defensores. Las dos silenicios los jugadores se dividen en todos los jugadores. Las dos silencias verán. Gracias.